Si te alabas, te gozas, si te alabas, te gozas Yo pasé por Costa Rica, me alaba con mucha risa Yo pasé por Maramá, me dicen que no andan Si te alabas, te gozas, si te alabas, te gozas Si te alabas, te gozas, si te alabas, te gozas Los hermanos de Colombia, me alaban con una ruta Los hermanos de Orlando, me alaban con una ruta Los hermanos de Perú, me alaban sin tabú Los hermanos de Ecuador, me alaban sin temor Si te alabas, te gozas, si te alabas, te gozas ¿Cuántos vinieron a alabarles? ¿Cuántos vinieron a alabarles hoy esta noche? Si te alabas, si te alabas Si te alabas, te gozas, si te alabas, te gozas ¡Suscríbete al canal! 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 El que te contento te dice bueno ¿Qué sería de mí si no hubieras alcanzado? Hay alguien que se sienta esa canción Contestaría Si no hubieras perdonado Ayúdame, no me dejes eso, lo dice Tendría un vacío en mi corazón Padaría sin rumbo, sin dirección ¿Cómo dice? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Lo quiero escuchar ustedes, si no fuera Dice Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Padaría sin rumbo, sin rumbo, sin dirección ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Oh, 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 oh ¿Qué sería de ti si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado Señor? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Oye, yo no sé si estoy tan agradecido por la vida, por tu familia, por tu ciudad, por tu comunidad Pero si tú estás agradecido, yo quiero que te den un grito de júbilo al rey Un grito de júbilo al rey Es la cosa, es la cosa Así de nuevo, ¿no es? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu familia, por tu gracia y por tu amor Sería como un pajar herido, 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 sería como un pajar her ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el hielo si no fuera el pozo? ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡El que te contento que grite no es pa! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Eso es! ¡Eso! 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 Llega arriba, le llamo a lado, le llamo a lado ¿Quién vive? Su nombre ¿Quién vive? Su nombre ¿Quién vive? Su nombre ¿Quién viene? Su nombre A su nombre Nos vamos vamos Muy buenas noches почéo caloped Pochácalo, pochácalo Pochácalo, pochácalo Pochácalo, pochácalo Pochácalo, pochácalo Pochácalo, pochácalo Pochácalo, pochácalo Pucha relación Yo me quito, yo me colgó Que he me quemado, que a mi pepó Segundo uno que me coloca Fratíofa contra el protetor Fratíofa contra el océano Fratíofa contra el con paisaje Fratíofa contra el abogado Fratíofa contra el conoty Fratíofa contra el abandono Fratíofa contra el todo Fratíofa contra el troco Fratíofa contra el rocado ¡Eh! 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 Hay alguien que esté respirando en esta noche, hay alguien que respire en esta noche. No, 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 hay alguien que respire en esta noche. Si tú te estás respirando, si tú te estás respirando, tienes que levantar tu mano y alabar a Dios. Y esta canción la canta Danielito. Nosotros reciben bachata, dice... Me viste a mí, cuando nadie me vio. Me amaste a mí, cuando nadie me amó. Me viste a mí, cuando nadie me vio. Me amaste a mí, cuando nadie me amó. Y me viste el nombre, yo soy tu niña. ¿Cómo dice la niña? Déjame, escúchate, ¿cómo es? Porque me amaste a mí. Porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo más que mi vida, te amo más que mi vida. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí Te amo Te amo más que mi vida, 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 te amo más que mi vida Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí.